Los migrantes que ingresan a México por su frontera sur enfrentan abusos y dificultades para obtener protección y estatus legal bajo la presión de las políticas migratorias de Estados Unidos para impedir que lleguen a ese país, denunció este lunes Human Rights Watch en Los Ángeles, en coincidencia con el inicio de la Cumbre de las Américas en esa ciudad. Los países de la región deberían comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente, señaló hoy la organización en un comunicado. El grupo que aboga por los derechos humanos criticó las políticas diseñadas para impedir que lleguen a Estados Unidos los solicitantes de asilo. Sostuvo que han aumentado sustancialmente los pedidos de refugio y las detenciones de migrantes en México, mientras el presidente estadounidense Joe Biden sigue negando el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El gobierno del expresidente Donald Trump puso en práctica en el 2019 la iniciativa Protocolo de Protección de Migrantes, por lo cual cientos de miles de personas que han llegado a la frontera estadounidense a pedir asilo, quedan obligadas a esperar en México el curso de sus trámites. El republicano también activó en marzo del 2020 el título 42, una medida sanitaria que autoriza la expulsión expedita de los extranjeros que llegan a la frontera amparados en la pandemia de la COVID-19. El gobierno del presidente Joe Biden, en cumplimiento de órdenes de los tribunales, ha continuado usando ambas medidas. Según Human Rights Watch, Biden ha presionado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que intensifiquen los esfuerzos por detener la migración aumentando las restricciones sobre los migrantes que ingresan a México o se trasladan por ese país. López Obrador no acudirá a la Cumbre de las Américas debido a que el gobierno estadounidense no aceptó su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según Human Rights Watch, en el 2021 México detuvo a más de 307.000 migrantes, la cifra más alta registrada en ese país. Asimismo, 130.863 personas solicitaron refugio en México, cifras sin precedentes en el vecino país y la tercera más elevada a nivel mundial, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.